Festival de COVID en Masterchef y todavía no empieza. ¿Qué creen que José Joé es que le mando un mensaje subliminal al Gorto, al Brian? Órale, oigan, ¿y quiénes quieren hacer? Paola Durante y Mario Besares hacer su agosto con un nombre que no es el suyo. Pero bueno, pues como si no hay de otra. Este lunes maravilloso comenzamos. Olga, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos estén viendo. Nosotros estamos un poquito temprano. Buenos días, Luis. Buenos días, Claudia de Icaza. Claudia de Icaza, Luis. Hola, Lupis, hola, Luisinho, hola a todo mundo. Este, qué día tan caluroso, ¿verdad? Qué barbaridad. Ay, amiga, pues ha de ser en tu rancho porque acá amaneció frío como un temprano y con lluvizna. O sea, sí, claro. Pero me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a este su show, que es para ustedes, de ustedes, con ustedes. Pero bueno, eso solamente si nos acompañan, si le ponen la palomita y nos dan like, si le ponen la campanita o si le dan follow, que eso también es muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Oigan, ¿qué tal el fin de semana? Yo la verdad les debo confesar que es la primera vez que me pongo entonces pestañas postizas porque siempre amanezco con los ojos hinchados, pero ya tenía tan poquita práctica que creo que me los puse a la mitad del párpado. No solo sea que, por lo menos, para que vean que sí, todavía tengo ojos. Pero estas horas aquí es mucho más temprano. Entonces, pues sí, denme, chas. Y vean la voz y la tos. Amanezco, ¿saben cómo me siento? Como José José después de fiesta. Está hecha pedazos, pero bueno, es lunes y está padre y estamos todos muy felices. Y fueron los Juegos Olímpicos. ¿Quién de ustedes vio los Juegos Olímpicos? Yo reconozco, reconozco que llegué muy al final. Lo que vi fue ya el cierre de la inauguración. Me pareció muy bonito. Después vi unas fotos de este hombre monumental de Toga, de Togo, de no sé qué país. Perdónenme, perdónenme estupidez, si no me sé el hombre del país, pero me llamó tanto la atención este hombre tan musculoso y demás, casi encuerado ahí desfilando, qué cosa. Pero bueno, vi muy poco. Ustedes, cuéntenme, cuéntenme ustedes si vieron alguna transmisión de algún canal o cómo fue. Yo nomás cortito porque no vi nada. Yo vi la inauguración, muchas luces, cosas muy bonitas, muy creativas, muy inspiradoras. Lo que más me gustó fue el musical, sorprendió, aunque ya lo había más anunciado, Alejandro Sanz, pues cantando, representando obviamente el continente europeo. Y me encantó ese musical. Creo que no pudieron haber elegido mejor canción y mejor musical que ese. Y es todo lo que puedo decir, porque es todo lo que... Ok, Luis, ¿tuviste? Fíjate que lo que me tocó ver, o sea, yo sí soy de los fanáticos que se levantaron a las seis de la mañana, a ver desde los comentarios antes de que comenzara la transmisión. Y me emocionó muchísimo ver la fórmula artística que tiene Oriente, a diferencia de nosotros en Occidente, y cómo representan las cosas con esa simplicidad, el colorido. Me gustó muchísimo, por ejemplo, ver cómo iban representando cada una de las dinámicas en las que se iba a presentar cada una de las pruebas de las Olimpiadas. Por ejemplo, tiro al blanco y gimnasia olímpica. Este tipo de cosas artísticas que, la verdad, me parecieron muy padres, porque eran solamente siluetas blancas con azul y los números musicales muy controlados, la distancia muy bien tomada, pero sí muy impresionante solamente ver algunos ejecutivos de la monarquía japonesa y del gobierno en un balcón cercano al escenario, pero lejano en un abismo de soledad que yo nunca me hubiera imaginado en una ceremonia de estas. Me emocionó muchísimo la música, los recorridos, y bueno, más me emocioné cuando nos agarramos una medalla de bronce casi inmediatamente en tiro al blanco con una de nuestras representantes. Creo que, o sea... Tiro de arco, era tiro de arco, ¿verdad? Sí, así. Creo que en general tenemos oportunidad en algunas otras disciplinas, como, por ejemplo, muy promisoria la participación de los atletas enclavados, por lo menos eso es lo que dicen. Pero, ¿sabes que ya quedaron? A ver, estaba leyendo a la madrugada, perdón Luis que te interrumpa, en cuarto lugar van dos participaciones que quedan, en cuarto lugar, que pues no hay medalla de cobre ni nada. Ya va ahí, exacto. O sea, sí, había como que oportunidad, pero, por ejemplo, en otras cosas que aparentemente nos iba a ir bien, según la señora Guevara, o sea, en taekwondo, pues, o sea, nos la persinaron, vai, o sea, ya no hay manera. Y así, en otras, por ejemplo, en... ¿Cómo se llaman los que cargan pesas? Ya se me olvidó. Alterofilia. Ok, teníamos ahí a una participante mexicana, bueno, o sea, no se alcanzó ni a saludar bien con las otras que ya me la habían tronado, ¿no? Y era otra... O sea... Si recuerdan, la primera medalla de oro que ganó una mujer en los Juegos Olímpicos fue precisamente en la alterofilia y fue Soraya Jiménez, que en paz descanse. Esa fue la primera medalla de oro que ganó una mujer en México. Pues sí, teníamos ahí como seguramente esperanza, pero se fue. También leí y estaba revisando. La verdad, les reconozco que no tengo canales para ver las transmisiones de México. Por supuesto que aquí en este país, por supuesto que hay una cobertura, claro, Clay. Pero era demasiado temprano. La verdad que era muy, muy temprano. Y si te muchas gracias, no quiero. Sí, no, era muy temprano. Oigan, antes de continuar, por favor, antes de continuar, antes de que se me olvide, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Ahorita que nos están viendo, nada les cuesta poner subscribe. Nada. Suscribirse y ponerle una campanita para que les avise que los lunes y los jueves a las 8.30 de la noche estamos con chat en vivo. La vez pasada se me fue, pero se nos fue por alguna razón. Pero bueno, estamos en chat en vivo, Claudia de casa, yo pasando lista, platicado con ustedes, comentando lo que decimos y demás. Así que suscríbanse y dennos like, se los agradeceré muchísimo. Y les aviso que hoy, al final del programa, así que lleguen hasta el final, hay una historia sin nombre. Cuando la cuente, Claudia se iba a conocer el nombre, pero no lo va a decir porque es una historia sin nombre. Pero bueno. O sea, ya me estás tan mintiendo. Nada de nombres. No, Claudia lo va a decir, pero bueno. Va a haber una historia sin nombre. Pero continuando con lo de los Olímpicos, leí que cuando fueron los clavados, Paola Espinosa, conocidísima, clavadista, que acaba de retirar el tuit que dijo, ya mejor ya, está bien, písanlo. Prácticamente puso, claro, no ganaron, por lo menos si hubiera estado yo, pero hay una corrupción en la clasificación y hay unas cosas oscuras ahí para elegir a quienes van y demás. Y se le fue toda la gente encima y le pasaron los resultados de las clasificaciones. Le dijeron, oye, pues no, mira, Paola, para que veas, no calificaste porque quedaste en cuarto lugar, por lo tanto no tenías que ir. Pero entonces todo el mundo le decía, Paola Espinosa, eres una ardida, eres una envidiosa, claro que nada. Y al final trató de defenderse con tres tuits diciendo, bueno, yo apoyo a todos los atletas, pero es mi punto. Al final, 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 dijo, bueno, está bien, voy a quitar el pico. Que vivan todos los atletas y que todos ganen medalla. Pero sí, yo creo, yo el público tendrá su punto de vista. Me fui, leí el tuit de Paola Espinosa, y si era como si yo hubiera estado ahí, hubieran hecho mejor. Todo hubiera sido diferente. Pero es que ese nivel exacerbado de ego de los artistas y los atletas es como enfermizo. O sea, es el mismo caso de Livia Brito, ya ni la chinga. O sea, efectivamente, la malparida, o como se llama la novela esta, tiene muy buen rating. O sea, hizo un chinga de azote. Son más de tres millones de espectadores, como promedio. Pero eso no le quita lo desagradable, violenta, insulsa y molesta que es incluso con la gente con la que trabaja. Entonces, cuando a alguien por ahí se le ocurrió desenmascararla en el equipo de maquillaje y entre sus compañeros actores, o sea, su respuesta fue así de, bueno, pero mi éxito es innegable. O sea, nadie está diciendo que no des éxitos. O sea, que tu trabajo no sea bueno, malo o regular. Lo que sí es que eres inmamable, ¿no? O sea. La verdad es que hay que reconocer que a José Alberto Castro estas novelas de villanas, de mujeres malas, se le dan muy bien. Claro, claro. No, se eligió maravillosamente bien. Ni siquiera es actuación, ni le sale naturalito, cabrón. No, bueno. O sea, se despierta y se pone. Hasta yo soy productora, oye. Oye, voy en yo. No, yo debo reconocer que no he visto ni un solo capítulo. No lo veré tampoco. No me interesa. No me interesa. La verdad, no es una persona cuya carrera me interesa seguir. Oigan, y cambiando de tema, alguien que sí les debe interesar es Araceli Arámbula. ¿Qué pasó con Araceli Arámbula? Luis. Bueno, pues les cuento que dio una entrevista exclusiva para la revista ¿Quién? Que le dedicaron bastantes páginas y en su portal, bueno, casi toda la web está dedicada a su entrevista. La entrevista es clara, amplia, a grandes rasgos, entre los puntos importantes que destaca Araceli y por lo que sorprende, es porque normalmente cuando tú te acercas a preguntarle cualquier cosa que tiene que ver con sus hijos o Luis Miguel, es reservada. En esta ocasión no fue precisamente explícita, pero sí bastante más amplia en su elocución que normalmente cuando habla de estos temas, ¿no? Siempre trata de no hablar demasiado. En esta ocasión dijo que la historia de amor con Luis Miguel había sido tan bella que prefiere recordarla ella misma y que esa es una de las razones por las que decidió no participar y no aceptar su participación en la serie porque ella sabía que iban a desvirtuarlo y que si alguien lo va a contar seguramente será ella en algún momento y que sí lo va a hacer, pero que definitivamente es una cosa muy hermosa que ella recuerda como un gran recuerdo y que lo tiene atesorado con lo más bello que le dio, que son sus hijos. Ahí no hizo pausa, ni si les habla ni no les habla ni si les da ni si les quita nada. O sea, toda esa parte se la brincaron en la revista y solamente ella dice que si no habla tanto de sus hijos es porque prefiere que ellos con el tiempo decidan cuál va a ser su futuro y que no quiere prejuiciarlos pensando que lo que ella y su papá hacen es bueno, malo, diferente o regular. Que a lo mejor ellos en su intuición quieren ser arquitectos, biólogos o no sé, algo y que ella prefiere que lo decidan ellos con el tiempo y que tengan una niñez lo más adecuado a la privacidad posible porque, o sea, si los hiciera más públicos, los niños estarían expuestos a situaciones que ella prefiere que no vivan porque qué necesidad tiene de que los persigan o que no quieran ni atender. Pero además es de alguna manera presionarlos a entrar a un medio que a lo mejor no quieren que entre. Qué muy padre es cuando, al margen de lo que hayan vivido como pareja Luis Miguel y Araceli Arámbula, qué bien y qué sano es escuchar que una persona se exprese bien de una relación anterior que le dio dos hijos por la salud mental de ella, del otro y de los hijos. Ya. Bueno, a ver, Lupis, yo creo que Araceli Arámbula, independientemente de que cada quien platica su historia de amor, pues como la recuerda, como la percibió y todo, que no sería igual si la platicara Luis Miguel y ya sabemos cómo platica Luis Miguel las cosas. Luego te enojas porque las platica completamente diferentes a como fueron. Siempre se ha equivocado él de todas las historias que vimos en la serie con todos los personajes y obviamente la principal interesada en que no se platique una historia como las platica Luis Miguel es Araceli Arámbula porque yo voy a insistir siempre la manera en que tú platicas cuando tienes un hijo y la manera en que platicas la historia de amor es importantísima porque es el origen de la vida de tus hijos y no lo puedes plantear de una manera que no sea la bonita la romántica la si me explico ya Luis Miguel lo hizo con 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 Estefi de una manera caótica ¿no? porque lo poquito que se pudo haber platicado de esos encuentros dos tres cuatro que hubo entre Estefi y Luis Miguel algo algo de bonito tuvo que haber habido y sin embargo Luis Miguel no tuvo un uno una idea una imagen para plasmarlo así por su hija Michelle entonces Araceli hizo bien y yo ya lo he venido diciendo ella no iba a permitir que Luis Miguel y ella al firmar de alguna manera iban a tener encontronazos con las ideas de cómo iniciaron cómo terminaron y cómo lo vivieron y la de final de la entrevista me parece muy acertado muy inteligente y muy sensible de su parte que ella concluye la entrevista diciendo que además ella bajo ninguna circunstancia va a hablar nunca mal del papá de sus hijos porque a sus hijos incluso toda la vida les ha mostrado una imagen heroica de su papá porque eso es lo que ellos necesitan para crecer y para educarse fortificadamente entonces eso me parece realmente muy maduro muy inteligente porque o sea es una manera de decir haya sido como haya sido entre nosotros eso es entre nosotros claro oye entonces la única imagen que les pasa todo el tiempo repetitiva es la la de la canción de Luis Miguel de la incondicional cuando está en la armada y todo rapadito y todo pero ahí sí es heroica la verdad porque de otra manera de otra manera no gente que yo hay o sea creo que hace a Araceli muy bien el no hablar mal de Luis Miguel y de la relación que tuvo con él me parece mucho muy inteligente pero sí soy de la idea de que a los hijos no se les debe mostrar una imagen impoluta ni infalible de los padres porque todos los padres somos falibles imagínate no más qué dolorosos pues te cuentan que tus papás qué crees se equivocan y además pues hay patrones de vida que tú yo Claudia todos no queremos repetir pero está bien está bien entiendo la idea y tienes toda la razón Luis está muy bien de parte de Araceli mantener esta imagen a sus hijos sana sana de los papás oigan y han de estar oigan han de estar con el cucú ¿no? porque si por un lado les platica que el padre heroico amoroso bla 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 y no lo ven y no lo ven y no lo ven no está cabrón luego ven la serie las cosas que hacía bueno pues entonces no me checa la idea pero está bien yo creo que Araceli es suficientemente inteligente para saber llevar las cosas verazmente y con los años si no te macha la alfombra con las cortinas tú vas entendiendo cuáles son las razones y amueblas tu sala ¿no? claro exacto oigan y quien está oye yo vi un video de la J.Lo en San José cumpliendo 52 años espectacular la mujer espectacular pero nada más con un galán guau porque Ben Affleck se acuerdan que Ben Affleck había engordado un poquito y demás y decían que el alcohol bueno decían mil bueno se supone que se había divorciado Jennifer Garner por el alcohol y yo lo vi bastante si es alcohol pues lo conserva muy bien la verdad guapísimo Ben Affleck también y felices festejando el cumpleaños 52 de J.Lo ella terminó con su galán hace muy poco porque además dijo pues un día fui a hacer un trabajo o no sé una película o no sé qué era y cuando estaba ahí me di cuenta que me sentía muy bien sola y regresó y me sentía tan bien y se reencontró con Ben Affleck con Ben Affleck y ahora se adoran seguramente conservan cada quien su independencia feliz de la vida felices de la vida y festejó el cumpleaños 52 esta mujer tan espectacular la viste en ese bikini no manches era para mandarle te acuerdas cuando el gobierno de la Ciudad de México dijo vacuna para los de 50 59 y pusieron a dos viejecitos así con la andadera y chongo blanco es como para mandarles la foto y JLo mira esto tiene 52 años yo no le veo ni el chonguito ni la andadera y yo se ve que está muy bien la mujer exacto y si tuviera incontinencia con ese bikini me muero pero o sea la verdad la verdad es que se ve espectacular y yo y yo sí creo de verdad de verdad amigas que el amor es la gasolina del mundo o sea se ve divina o sea yo no sé si esté o no enamorada involucrada con Affleck o no pero de que está contente de que se la está pasando padrísimo y de que seguramente se están divirtiendo mucho y de que es un maravilloso recalentado bueno eso no tengo la menor duda basta verla a ella y basta verlo a él él se ve sorriente se ve contento se ve guapo o sea está padrísimo y muy bueno había que mencionar tal tal cosa tan bonita oigan y otra cosa bonita estaba viendo hoy en Sale el Sol en una de las notas que las veo por Twitter por supuesto como me entero todo lo que sucede entonces veo que Daniela Parra ya habló con la gente de Sale el Sol y les platicó que vio a su papá que lo vio más delgado que lo le platicó que hay mucho apoyo aquí afuera que lo vio muy positivo que fuerte sigue siendo este caso decían que efectivamente sigue siendo inexplicable que los peritajes de los particulares sean los que están aceptados y los otros peritajes que dicen que Héctor Parra no es culpable esos no se aceptan cuando debían encontrarlos debían discutirlos y sacar una media pero bueno el caso es que este hombre sigue en la cárcel las cosas siguen en duda porque este caso yo creo que está lleno de dudas ¿no? Sí lo que pasa es que sabes que ni modo hay que aguantar el proceso porque a ti te dan desde que te están diciendo que te la vas a pasar determinado tiempo en el tambo en lo que se juntan las pruebas y todo aunque el juez haya dado o marcado señalado que no se le habían entregado completo y que no le habían dado los expedientes anterior los diagnósticos anteriores los diagnósticos médicos anteriores eso forzosamente tiene que estar trabajando en este tipo de proceso y la sorpresa de veras me la llevaría yo pero se la va a llevar la gente la sorpresa realmente es que va a salir Parra fíjate Aida Pierce que fue pareja de Héctor Parra ella también sale a defender a Héctor y ella todo se lo achaca a una ex pareja de Héctor Parra que influyó en la mente inocente este tan impoluta de 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 Ginny Hoffman no o sea ahí la pieza está su 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 hipótesis es que Ginny Hoffman alguien le metió ruido con respecto a lo que esa expareja veía con Héctor Parra Se supone que la expareja despechada le llama a Ginny Hoffman y le dice, oye, yo vi que Héctor se sentó a la hija en las piernas y lo vi en una situación muy rara. Seguramente esta mujer no tenía hijos, seguramente esta mujer estaba muy mala, o sea, tenía mucho cochambre en la cabeza, o seguramente ya habían terminado y estaba enojada con Héctor Parra. Así más o menos lo entendí, ¿no? Así es, entonces, pero yo lo único que sí te puedo decir, lo único que yo digo, qué bueno que Aida Pierce saque la cara por Héctor Parra, porque es una pareja que su testimonio es importante porque ella anduvo con Héctor Parra y de lo que se está tratando también es de que hable otro tipo de personas con respecto a un cuate al que se le ha señalado como un... Un abusador. Un abusador. Pero no creo que la flecha vaya por ahí porque Ginny Hoffman solita, sin que le platique ninguna historia, ella solita las puede armar, ¿eh? No, bueno. Entonces, ella solita las puede armar, ¿eh? No, no necesita enfocados. Es Ginny Hoffman Cartland. Sí. Porque se las avienta de Bárbara Cartland, cabrón. Oigan, pero ¿saben qué? Me distraje un momentito porque estaba tratando de ver un video que me acaban de enviar, que acaba de subir Daniela Berriel a sus redes sociales. Es un video que dura aproximadamente un minuto. Lo puse sin audio, con esta función, para poder leer lo que decía sin interrumpirlas. Y Daniela Berriel se retira del proceso legal en contra de Eduardo Ojeda. Explica que hay demasiada corrupción alrededor del caso, que ella no está dispuesta a seguir perdiendo el tiempo, que lamenta profundamente que por influencias directas o indirectas del poder de la familia Ojeda, ella haya sido prácticamente despojada de cualquier razón y que además lograron que sus abogados la dejaran tirada. O sea, le dijeron que ya no podían trabajar con ella porque ella había llegado a un acuerdo con ellos para que la representaran pro bono. Pro bono es cuando no te cobran hasta que el caso concluye por alguna razón y que ya no podían hacerlo porque no tenían el tiempo y que además no tenían los elementos como para poder seguir peleando al respecto. Me parece, o sea, no sé ni qué decir. O sea, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro, en el que se enargola la democracia, la justicia, la igualdad, la equidad, pasen estas cosas? O sea, ¿cómo que...? Pues ha pasado siempre, ha pasado siempre, Luis. La verdad es que no es algo nuevo. Fíjate que una historia sin nombre que les voy a adelantar porque esta no tenía pensada hacerla. No se la pensaba decir nunca. Yo creo que cuando mis hijos eran adolescentes más o menos, hubo un evento en donde ellos jugaban fútbol. Sería como con chavos como dos años más grandes que mis hijos en ese momento tendrían 15, 16 años. Y formaban parte de uno de los equipos de fútbol de esta liga. Y uno de los chavos en una fiesta había golpeado a otro de tal manera que lo había dejado inconsciente y lo había mandado al hospital y estaba al borde de la muerte y lo dejó en estado de coma. Y lo sacaron inmediatamente. Por supuesto que había una denuncia de los papás de la víctima. Por supuesto que había una denuncia ante el Ministerio Público porque querían que se hiciera justicia porque este chavo, también de 16, 15, 16 años, había abusado del poder porque tenía escoltas y los escoltas habían participado. O sea, a veces una cosa de veras brutal de una prepotencia como conocemos que sucede en México por parte de ciertas personas que no solo tienen dinero sino, bueno, tienen mucho dinero pero carecen de toda la educación y empatía. Y esta persona era hijo de un ejecutivo mucho, muy importante de una televisora con un poder que lo sacaron del país y nunca pagó nada. Sí. Qué tristeza. Fíjate, qué tristeza. Puede ocurrir, claro que sí. Yo también creo que el dinero y el poder hizo... No, bueno, ha sido siempre. Pero, pero, no, vamos, nadie vino a cambiar nada a favor en ese sentido, me explicó. La corrupción está a todo lo que da, a todo lo que da. Está siendo exactamente igual esta cuestión o... Esto de vamos a acabar con la corrupción no es cierto, no se puede. Y no es en contra de este gobierno, es que tendrías que cambiar una cultura enorme, una cultura que viene desde abajo de este, en este país, México, que queremos, que yo adoro México, pero la realidad es que en México quien tiene poder, eso es lo que siempre yo digo, en México quien tiene poder lo ejerce de una manera así prepotente y no importa si es el biene-biene, ¿eh? Él tiene el poder de que si no le pagas te va a rayar el coche. Exacto, claro. En México, exacto, esa es la falta de educación o la muy mala educación que tenemos. Quien tiene el poder lo ejerce en todos los niveles, la cajera del súper, el del banco, el del hasta arriba y hasta, bueno. Pero bueno... El que puede tenerte en un puño, te tiene. Exacto. Al nivel que quieras y cómo se trate la cosa, efectivamente. Tú tienes que hablar de, este, sí, claro, si usted me hace favor. Pero a mí se me hace como muy doloroso porque digo, yo a Daniela Berriel ni la conozco en persona, pero pienso que representa a muchas mujeres latinoamericanas o tal vez en el mundo, y yo tengo hermanas, tengo primas, tengo sobrinas, y me resultaría muy, muy desagradable que le sucediera a Dios, no quiera una cosa así, y que por falta de empatía en la ley y de recursos legales que realmente apoyen a las víctimas, se tenga que retirar y decir, pues, no pude porque están muy gruesos los chingadazos y ellos pesan más que yo. Oye, pero además te voy a decir una cosa, o sea, no te vayas muy lejos. Andrés Roemer había sido denunciado ya por más de 10 mujeres y él, jajaja, tomó el avión y se fue. ¿Y va? Y va, y lo siguieron denunciando, 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 y entonces ya muchas denuncias, pero muchas denuncias después, y de gente conocida, no conocida, y un apoyo de organizaciones de mujeres. Fue entonces que le congelan las cuentas y le borran su nombrecito allá en Israel. Pero, ¿dónde está Andrés Roemer? Exacto. No, 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 qué desagradable, o sea, ver un video de una chavita diciendo, me voy porque no lo logré, se me hace terrible. No, está muy cañón. Y sobre todo, y sobre todo, ¿sabes qué? Él enseñó, este, Lupis. Híjole, yo, por decirte, tengo una opinión de los abogados. A mí me hubiera encantado, ya, ahorita ya, después de vivir un chingo madral de cosas en mi vida, R, yo debía haber estudiado ley, pero en ese momento que estudié, pues no se me ocurrieron las leyes. Nadie me había dicho que me iba a topar con tanto pinche abogado, gente, porque es la verdad. Y yo te voy a decir algo, tanto los abogados como los médicos, ojo, los médicos, si hay algunos médicos que juegan con tu salud, ¿ok? Es triste, pero es la verdad, es la verdad. Juegan con tu salud, te traen al jaque mate por acá, por allá, para hacerte gastar más, para que las consultas, para que les... Y cuando ya en su cabecita saben perfectamente bien qué te está pasando, que nada más con una pinche aspirina. La verdad. Y los abogados, y los abogados, también hacen ese teje y maneje y te llevan por el lado, te llevan por la llanura y por acá y por allá, cuando saben que pueden irse directo por la DJ y no hay problema, y otra cosa, se venden. Y les juro, por Dios, que alguien que está defendiendo el derecho, el derecho de una mujer, como por ejemplo en este caso de Daniela, y que de pronto los atemoricen o los compren, porque el poder compra, el poder compra. La neta, y si Luis Miguel lo hizo y no es un gángster, y los abogados de Luis Miguel compraron a mi primer abogado, ¿qué podemos decir de un pinche juicio pendejo de daño moral? Que no estamos hablando de un abuso ni de una violación, por favor, señores. Oigan, abogados de veras, cabrones, ¿para qué estudiaron leyes? Hay solo al grupo de abogados que se venden, porque hay otros abogados que son estupendos y que la verdad, porque en todos lados se cuecen habas, pero hay del bueno y del malo, o sea, ¿no? Pero sí hay, hay un, mira, Lupi, de conocidos podemos, de abogados, podemos contarlos así, mira, pasarnos todo el programa. No, bueno, pues sí. Oigan. Van a haber como tres buenos, fíjate. Yo conozco un abogado que me dijo un día, yo no, yo no me vendo. En todo caso, yo compro. Ay, qué hermoso. Oye, este, pero bueno, no, perdón, estábamos bromeando. Pero, a propósito, y esto ya no es broma, porque esto ya es, de veras, por favor, vacúnense y déjense de mega mamadas. Vayan y vacúnense. Yo, la verdad es que sí tuve reacciones alérgicas fuertes a la vacuna Pfizer, sí las tuve. Ahorita todavía sigo con esta tos alérgica, pero ya se lo está quitando. No, no me quiero imaginar si me hubiera dado COVID, no, o sea, yo no lo hubiera contado. Nunca me ha dado, he salido siempre negativa, pero si así reaccioné a esta vacuna, no me quiero imaginar qué hubiera pasado si de veras hubiera yo ido a dar al hospital. Por favor, vacúnense, vayan por su bien y por el de su familia, de verdad. Es como, déjense de creer historias, porque es como la del sarampión, la del tétanos, la de la polio, la de, no sé, la triple, disferiatosferina, todas las vacunas, la de, ¿cómo se llama? La varicela también, todas las vacunas sirven para algo y vacúnense por piedad. ¿Qué pasó ahora? Cuéntanos en MasterChef, Luis. Ay, 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 pues bueno, había una vez que estaban grabando y que ya tenían más o menos como, como ocho capítulos resueltos de aparentemente trece que van a hacer y este, y y redepende que les hacen las, este, las pruebas de COVID correspondientes al staff y a la producción y al talento. O sea, o sea, staff es, es esta, la gente que trabaja en el equipo técnico, camarógrafos, iluminación y eso. Producción es la gente que se encarga de los contenidos y de andar checando las situaciones que tienen que ver administrativas con el, con el, con el contenido. Y el talento, pues son los actores. A todo mundo les hacían una prueba semanal y resulta que empezaron a salir positivos algunos del staff y producción. Bueno, automáticamente aislaron al talento la semana pasada porque obvio, o sea, Stephanie Salas todavía no se enteraba bien y ya se había subido a su coche y estaba en la esquina de su casa. O sea, dijo cero que entro al foro, no grabo, bye. Y este, lo mismo Alicia Machado, Pati Navidad. O sea, entonces, pues, o sea, y bueno, son las tres que según me cuentan están cansados nomás pedo allá adentro luego. Entonces, son a las que hay que cuidar, ¿no? Porque ahí va a estar el rating. Si están sanas se pueden seguir peleando, si no, ya no. Entonces, entonces, o sea, pánico así en la, en la torre porque pues todo mundo a preocupados. Decimos, porque además parar 15 días un proyecto de estos, que es lo que están obligados a hacer, implica mucho dinero. Con todo y que las instalaciones son propias, con todo y que los, este, los, todos los implementos, pues, o sea, son, son propios. Ya tienen hecho el set y todo listo. Bueno, olvídate de que se les echa a perder el atún y la mayonesa. O sea, el pedo es que tienen que seguirle pagando a todo el staff y a los, y al, y al talento, aunque no graben, porque por contratación ellos están por tiempo y por capítulo. Entonces, si no graban, algunos de todos modos cobran. No todos. Claro, claro. Casi todos. Entonces, obviamente se les va a ir al cielo la, este, la, la, la nómina de nuevo. Oye, pero para que la vida ni preocupada, o sí. Pues es que, o sea, quién sabe cómo está la cosa. Yo no he podido hablar con ella. Yo me enteré ayer en la noche. O sea, solamente sé que ella, por ejemplo, no, no se quiere vacunar. Son sus propias convicciones, este, personales y no, y no se quiere vacunar. Y algunos otros ya se vacunaron casi todos. Pero, pero aún así, recordemos que la vacuna te exime solamente de los, de, de los graves efectos del contagio. No del contagio. O sea, igual te puedo. Ajá, sí. Pero, pero a ver, Lucino, neta, si eso, si están haciendo un programa, si en todas las producciones se hacen constantemente, en películas, en telenovelas, en teatro, en lo que sea, se están haciendo constantemente la prueba. ¿De qué goza, de qué goza, Pati Navidad, como para que ella no se lo haga, por ejemplo, cuando se está hablando del riesgo de toda una producción? Ahí no entiendo. O sea, lo que yo haría, a ver, en realidad, te puedo decir, sí sé, sí sé perfectamente y de primera mano que los cuidados que se han tenido en Televisión Azteca desde el inicio de la pandemia, a pesar de que no han parado y que se ha ido, la gente ha ido a trabajar, han tenido muy estrictas medidas de seguridad y habían tenido, habían tenido pocos contagiados. Yo me imagino, supongo, que han entrado de fuera, porque tienes personajes como Pati Navidad. Lo que pasaría, ¿sabes con eso, Claudia? Pati Navidad tiene todo el derecho de no vacunarse si se le da la guerra que no lo haga, pero entonces no la contrates. Es a lo que voy. Si una producción está haciendo eso, ¿por qué a una sola persona se lo va a permitir, güey? Si se supone que estás en un proyecto y en un proyecto tienes que encajar con todo lo que se haga dentro de un proyecto, y sobre todo cuando hay una emergencia. O sea, a ver, señores, ya estamos vacunados muchos, y aún así nos podemos contagiar, y aún así no ha acabado la pandemia. Y ahora no va a acabar en un buen tiempo. Y ahora es muy importante rescatar que si en algún punto ella o cualquier otra persona del elenco decidió vacunarse sin decirlo, o sea, algo pudo haber sucedido allá adentro. Pero yo sí creo, lo que dice Lupita, que esto es un factor externo. O sea, yo no creo que sea entre el elenco y el contagiadero, pero podría ser. Y si lo fue, qué descuido tan desagradable. O sea... A ver, ya hice mis indagatorias, por eso me puse lentes. A ver, les voy a decir las cosas como están. A ver, van a continuar las grabaciones. Tienen positivo una sola persona. Están siguiendo todos los protocolos de limpieza, de edad, de más y demás. Y además van a esperar cinco días para hacer de nuevo pruebas de COVID, porque es lo que se espera. Tienes que esperar cinco días. Pero van a continuar la grabación todavía de Masterchef. Eso es lo que está sucediendo ahorita. En Masterchef. Lo cual me da gusto. ¡Qué bueno! Es una producción ambiciosa. Ojalá no salga en estos cinco días que van a esperar para la siguiente prueba de COVID, que no salga nadie más contagiado. Y de verdad lo que pasa es que yo creo que aquí tendrías que hacer un reality tipo Big Brother o la academia, de tener a todos tus participantes encerrados hasta que no se va a hacer, por supuesto. Pero tendrías que tener encerrados para garantizar que nadie va a traer de fuera al bicho. Pues eso hicieron en las Olimpiadas en Tokio. Están aislados en una ciudad olímpica. Nadie entra y sale. Como siempre lo hacen. Siempre lo han hecho así y los atletas podían entrar y salir. Ahora seguramente están guardados todos para... Y aún así ha habido contagios. Pero pues cuídense, cuídense. Oigan, les recuerdo que al final va a haber una historia sin nombre. ¡Ay, ay, ay! Pero suscríbanse al canal, por favor. Denle like. Y sí, una historia sin nombre. Ya saben que siempre al final del programa una seccioncita vamos a empezar a hacer ya desde hace unos días para acá. O sea, que nos esperen al final y demás. Oye, y a propósito de Azteca 1, ¡pum! ¡Pum! Porque Televisa prepara si nos dejan que yo decía, no, por favor, no la hagan ya. No me ching... No hagan porque es una joya después de Mirada de Muj. ¿Y qué pasó, Claudia? Que ponen Mirada de Mujer y que la van a transmitir en TV Azteca. Bueno, a ver, la competencia se vale y todo lo que quieran. Aquí el problema es que Mirada de Mujer... Mira, es que luego pasa que tú estás recordando una telenovela y dices, jamás se va a volver a repetir algo igual. Era mágica, era extraordinaria y era todo. Y de pronto te das cuenta que no era tan maravillosa cuando la vuelven a pasar, ¿ok? Pero una cosa que te digo, ¿eh? Mira qué pigmento y barra me cae en la punta de la punta de la punta, que no tengo punta, pero me cae en la punta. ¡El tacón! Mira, por Dios, Mirada de Mujer es algo extraordinario. Entonces, en esta competencia, sorry, pero no, 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 no hay que hacer. De veras, ya me pusieron una putiza, ya, de entrada, de entrada, qué cosa. Sí, caray, una joya. Yo no sé, ya no me acuerdo ni siquiera del elenco de Si Nos Dejan. ¿Alguien tiene el elenco? Vamos a buscarlo, voy a buscar el elenco de Si Nos Dejan. Ya hay que buscarlo, porque el elenco de Mirada de Mujer, qué cosa de elenco. Pero es que aparte también del desacierto, según me entero, es que mandaron a nueva edición literaria los capítulos, porque según esto van a actualizar situaciones y van a tratar de hacerlas un poquito más verosímiles y adecuadas a nuestro tiempo. A mí me parece que no, o sea, es como mandar a componer un coche que no está descompuesto. O sea, la historia fue un éxito en las fórmulas y en los y en los términos en las que se presentó. Pero también en la época en la que estuvo. O sea, pensar en un refrito de esos a estas alturas del partido me parece un poco, un tanto un despropósito. Es mi opinión personal. Creo que había otras historias y habría otras opciones para hacerlas, porque honestamente, ¿cuándo han salido bien los refritos? O sea, ni en el mejor intento, ni en la... O sea, siempre terminan siendo un tanto fallidos y desconcertantes en comparación con el anterior, ¿no? Pues sí, sobre todo cuando es exactamente la misma telenovela, exactamente lo mismo vuelto a ser, pues sí nos sale bien. El argumento, claro que se repiten, los argumentos se repiten, es el Romeo y Julieta, el King Malio, entonces... Pero bueno, tienes razón los refritos, la verdad es que no. Y a ver, el... Oigan, pero la usurpadora, discúlpenme. Ah, sí, la usurpadora. La usurpadora Carmen Armendariz hizo algo maravilloso con la usurpadora. Y le fue chingón. Y le fue chingón. Pero estaba muy bien producida, muy bien realizada, muy bien escrita. O sea, y ese es un garbanzo de Alibra, creo que es una de 20 mil. O sea, la verdad. Y eso sí es, y es toda la razón. La usurpadora de Carmen fue un exitazo y gustó muchísimo, y claro que sí. A ver, ahí les va el elenco de Si nos dejan son Mayrin Villanueva, que seguramente sería Angélica Aragón. Angélica, ajá. Marcus Ornega. Angélica Aragón, sí. Pues Angélica era mucho más joven en esa época. Marcus Ornega sería yo creo que Aritelch. Aritelch. Alexis Ayala sería el esposo Fernando Luján, con una diferencia abismal, pero abismal. Oye, Fernando Luján, por Dios, o sea, a mí me encantaba Fernando Luján. Luego Scarlett Gruber, que seguramente será la hija. Bueno, ya los demás personas no sé, pero está Isabel Burra, Alex Perea, Lore Granievix, no sé quién es, Carlos Zahid, Isadora Vives, Mónica Sánchez Navarro, como Yaya, a lo mejor es el personaje que tenía Margarita Gralia, Víctor Sibeira, Jorge Gallegos, Henry de Gabriela Carrillo. Oye, no, Mónica, no podría ser el personaje de Margarita Gralia. ¿Por? No, porque, a ver, estaban muy bien definidos los personajes, y Margarita Gralia, que era la amiga. ¿Sí? ¿De Mayrin? ¿De Margarita Aragón? Sí, perdón, pero era espectacularmente bella, súper sexy, súper liberal, y no creo que Mónica, discúlpenme, Mónica Sánchez Navarro. No, la verdad no sé, o sea, yo te estoy diciendo lo que supongo, te estoy diciendo lo que supongo, no te estoy diciendo lo que sé, o sea, es lo que yo creo que va a ser así, pero bueno, no lo sabemos. Ya la veremos, y seguramente, no sé si, no sé, y la gente que está en los Estados Unidos nos podría decir si allá ya se estrenó. Ya. Ah, bueno, pues entonces que ellos nos digan más o menos quiénes quieren. De hecho, cuando esté terminando allá, acá va a estar comenzando. Acá comienza la primera semana de agosto, o la segunda, no estoy seguro, y allá termina la última de agosto. Entonces, o sea, el spoileo va a estar buenísimo. Ok, pero entonces para la gente que ya la está viendo, pues de todos modos, la verdad, la mera verdad. Si me dan la opción de verlo en Televisión Azteca, Mirada de Mujer, a verla nueva con el elenco que tiene en Televisa, prefiero ver en Televisión Azteca, Mirada de Mujer. Totalmente de acuerdo contigo. Mirada de Mujer, ¿te acuerdas que fue un par de aguas brutal? Porque, o sea, primero en una telenovela con exitazo maravilloso, en una televisora que no era Televisa. Había arrastrado, de esa telenovela hablaban hombres, mujeres, adolescentes, todo mundo absolutamente. Es de esas pocas noveles que agarran también al público masculino, y se la quedan viendo. Esa era una cosa que no sucedía mucho, y esa fue de las primeras telenovelas que lo logró. Oye, y a propósito, Luis. Oye, y era la época en la que muchas mujeres se sentaban a identificarse con Angélica Aragón, y era una época también, porque ahora las mujeres, bueno, ya no te piden permiso y vamos, ¿no? O sea, ahí vamos a ver nuestras cosas y como quiera que sea. Pero en ese momento era así como, imagínate que Angélica Aragón, engañada por el marido, y luego le sale un premiazo, ¿no? Y entonces, pues, ella también su derecho, y todas las mujeres inspirando. Claro, todas tenemos el mismo derecho. Y además diciendo, ya, ¿a qué hora me va a engañar el marido para que yo pueda ir a buscarlo a un arite? Que me dé chance. Oye, a propósito, entonces, de Televisión Azteca, comentamos, ¿te acuerdas aquí ayer que habían sacado del aire dos producciones y luego tú ampliaste la información en tu colaboración del Universal, Luis? Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? A ver, cuenta. Fíjate que han habido una cantidad de desaciertos bastante lamentable en la programación de Azteca. No es posible saber quién pueda ser directamente el responsable, pero las cabezas que están a cargo, pues, sí han tenido definitivamente fallidos intentos uno tras otro, ¿no? Y yo lo que explicaba era, mi cóndula se llama Penélope no tiene la culpa, porque Penélope Menchaca, a quien le ha tocado en suerte ser la cara de cuatro proyectos consecutivos que han tronado uno tras otro, yo considero que ella no es mala conductora, no es una mujer que no tenga carisma, viene de éxitos verdaderamente sonados en la televisión hispana en Estados Unidos y aquí desde que llegó se han encargado de hacerle pedazos la carrera. O sea, primero la pusieron en un programa, recordarán ustedes este, del poder del amor, que el turco aquel que duró dos emisiones, de ahí la pasaron al otro de no sé qué de noche con Guarachín y Guarachón y también tronó, después la pasaron a tratar de salvar enamorándonos y también tronó, y después ahora le tocó la pareja ideal y también tronó. O sea, nada más que ahí la coincidencia de que sea Penélope me parece que no es la causa final del desacierto. Me parece que con todo cariño y respeto y con toda paz, dijera nuestra pastora, ahí hay un problema de falta de identificación nacional con la idiosincrasia y la cultura de nuestro país. Yo creo que el talento no tiene nacionalidad. Nosotros hemos sido extranjeros que trabajan en otros países y hemos acogido a extranjeros que trabajan en el nuestro con mucho talento, con mucha empatía, con mucho cariño y absoluta determinación de triunfo. El problema es que si tú no demuestras que tu talento se adecua a la idiosincrasia del lugar en el que estás, pasa esto. Pasa esto porque tienen un argentino, un venezolano, una hondureña, las Naciones Unidas en decadencia, así le puse en mi columna y no me retracto, así me parece que es. Que no han tenido la estrategia ni la sensibilidad de darle la lectura adecuada a la audiencia para la que trabajan. Todos vienen de experiencias diferentes en distintos países de hacer televisión, no sé si con éxito o sin éxito, eso es problema de quien los contrató. El punto es que aquí no han dado uno. Seguimos esperando que den un éxito el equipo de la señora Sandra Smester, que es hondureña y que ahora es la vicepresidenta de Azteca 1, y no lo han dado. Esa es una absoluta realidad. No hay manera de refutar lo que estoy diciendo porque además si ustedes acuden a mi columna viene con fechas, con nombres y con absolutas entidades determinadas, entonces no me lo saqué de la manga y no me retracto. Estoy totalmente en lo dicho. No está funcionando, no es lo que hacemos en México y creo que tienen urgente que hacer ajustes. Claro, tienen que buscar otro tipo de... Yo creo que ya como que se desgastó esta fórmula de realities, ¿no? Masterchef me parece que es como universal, está en España, es un exitazo, en México es un éxito. Exatlón mismo también, Survivor también es un éxito, pero hay otro tipo como estos realities que son de enamorándonos que ya se desgastaron. Ya para México, como tú dices, no es lo que queremos ver o no es lo que el público mexicano quiere ver. Claro, y no es una... Es decir, el problema de estos programas de enamorándonos y todo ese rollo es que los llevan a la mínima expresión, perdón, al mínimo nivel para provocar el rating. Ni siquiera tienen buenas ideas porque yo he visto realities de otro tipo en otros países, más o menos que sí funcionan, pero son a otro nivel. Aquí ya te juro por Dios que es la vasca, la basura, las ideas más bajas, más inverosímiles. No, eso no va a funcionar. Y descontextualizadas a nuestra idiosincrasia, que eso es lo más grave. Y repito, no es un asunto de xenofobia. Mis mejores quereres son personas extranjeras. Y les he abierto la puerta de mi corazón y los he podido apoyar y las he podido apoyar y les he podido apoyar en su trabajo incondicionalmente cuando me ha sido posible. Porque considero y repito que el talento no tiene nacionalidad. No, claro, claro que no. No sé si es un hecho, es que si no está funcionando lo que estás haciendo y las pruebas y el rating que es implacable te lo demuestran proyecto tras proyecto, el problema no es la conducción ni el casting. No, mira, es lo mismo que pasaba. Y el contenido. Claro, perdón Luis, que ya te he interrumpido, pero es lo mismo que pasaba. ¿Se acuerdan con las telenovelas en Televisa que se hacían de una manera que no estaban para México, ¿no? Que estaba dirigiendo, o sea, que estaba decidiendo una persona que venía de otro país con otra forma de ver las cosas, que era Patricio Wills. Y bueno, a lo mejor él hace las cosas muy bien, pero no conocía perfectamente lo que pensábamos en México o cómo sentíamos o cómo percibíamos las cosas. Pero bueno, cambiando de tema, es que voy más rápido, discúlpeme para que no se nos acabe el programa. Dice que acabemos. Y entonces José Joel que manda mensajes. ¡Ay! ¿Cómo fue eso, Claudia? ¡Ay, me encanta! Fíjate que, ay, bueno, a veces me hartan también los hijos de Anel, ¿eh? Y Anel con sus cositos. A veces me hartan. Aunque los quiero, me hartan. Pero esta vez me cayó tan bien José Joel que casi lo agarro a besos aunque sea de la pantalla a pantalla, ¿no? ¡Qué cosa! O sea, oigan, porque el Ryan, o sea, el imitador, porque no es el supuesto hijo de José José, eso ya sabemos que no fue, ni lo será. El imitador de José José, Brian, que se llama Manuel José, pero a mí me vale más no es el Manuel José, porque en su acto está el Brian. Y eso es lo importante. Él antes era otro. Entonces, este, así se los platico rápido porque el cabrón me trae muy enojado. Entonces, este cuate hace, no se ha dado la prueba de ADN, todavía no sale, pero de una vez se los dijo, Brian es el papá de ese niño que no quiere reconocer. Y entonces, porque no lo quiere reconocer, el muy burro, el muy burro, agarró y aprovechó una rueda de prensa para hablar mal de la mamá de su hijo, que si va a ser su hijo, babotas, Brian, babotas. Es una conferencia de prensa para hablar mal de él. Toda la rueda de prensa la utiliza porque ya sabe lo que se le viene. Entonces, pues ya sabes que José Joel se enoja porque él quiere aparentar que es el hijo de José José, porque se enoja porque dice toda la gente que canta mejor que José Joel y que porque se parece más a José Joel y pues es costuel, es costuel. le llamó gordito a Brian, cosa que estoy de acuerdo porque anda rezo, y miras, o sea, ya está a punto de, no sé qué está comiendo Brian, está comiendo mejor, yo creo que por eso está subiendo de peso. Bueno, le dijo gordito, punto número uno, pero también le dijo algo, un mensaje subliminal que me encantó porque agarró y entonces, él no es profundo José Joel, no es tan elevado el típico José Joel, pero agarró y dijo, lo que está escrito con eso está escrito y sabes que te mandó decir Brian, para que agarres la onda que lo que escribiste con tu pirirril está escrito y que tu pirirril sí fue el que hizo ese bebé y que te va a salir el ADN positivo en tu contra, ok Brian, ese mensaje, ojalá se lo hagan llegar a Brian para que él entienda porque él va a escuchar a José Joel y no lo va a entender, pero yo soy la traductora de José Joel y José Joel cuando dijo estaba ya escrito, escrito, estaba escrito con el pirirril de Brian y el niño va a ser tuyo y no soy Moni, mi gente. Yo creo que sí lo va a entender y clarísimo, clarísimo y yo creo que ya hasta oyó el mensaje porque yo creo que va a estar súper pendiente de lo que dicen los hijos de José José, los verdaderos hijos, los tres. Pero no con las traducciones que yo hago, automáticas, instantáneas, impresionadas, impresionantemente, dije, es el pirrín, claro, y está mandado decir que con el pirrín escribió la historia. Yo Brian, papá del niño, no reconocí. Con tinta indeleble porque esa tinta no se borra. No se borra. No se borra, no hay modo. Oigan, y antes de llegar a la historia sin nombre, resulta que Paola Durante y Mario Besares estaba escuchando que quieren hacer la bioserie de cómo cambió su vida a partir del caso Paco Stanley, pero que no es que quieran utilizar el nombre de Paco. o sea, ok. Está bien, está más decente, ¿por qué? Porque, mira, esa parte sí la vivieron ellos por estar vinculados a Paco Stanley, ellos platicarán cómo les fue en la feria después de haber estado vinculados a nivel artístico, profesional con Paco Stanley, y esto partiría a raíz de la muerte de Paco Stanley. Eso, el chiste, a ver, si efectivamente hicieran la serie a partir de que son detenidos, pero sin mencionar a Paco, haciendo nada más la historia individual de Paola y haciendo la historia individual de Mario Besares sin mencionar a Paco, o sea, vamos a suponer que empezara la serie a partir de un hecho criminal que sucedió en una calle de la Ciudad de México, mi vida cambió y fui a dar a la cárcel, y mi vida cambió y fui a dar a la cárcel, pero nunca menciones a Paco. Claro. Va a estar muy difícil, eso va a estar muy difícil, porque no. No, la venta y el rating real de Paco Stanley y todo lo que rodeó la muerte de Paco Stanley. Porque además te voy a decir una cosa, la gente quiere saber de Paco Stanley, no quiere saber, yo no es que demerite o no demerite a Mario Besares ni a Paola Durante, por supuesto que no, porque a muchas personas debe interesar su vida y demás, pero en general la gente quiere saber de Paco, por supuesto, ¿no? No, 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 esos dos personajes aunque tengan una carrera aún así chiquita y otra un poquito más así, no interesa, y yo te voy a decir algo, a ver, Paola Durante está bien porque fue una víctima, porque la acusaron, porque ella puede platicar esa parte que vivió dramáticamente y a algunas personas como tú bien dices, Lúpez, les puede interesar, pero fíjate que Paola Durante dice que ella no se va a colgar de la fama de nadie porque de hecho, de hecho, esta es una meca mamada, Lúpez, hay que apuntarla, que de hecho, ella ya se va a retirar del famoso, o sea, imagínate la trayectoria para que ella no anda tras la fama porque se va a retirar del famoso, más bien está retirada del famoso, mamada, mega mamá, no, qué pérdida, qué pérdida, o sea, ahorita la bolsa se desplomó, Claudia, te debiste decir. Claudia, lo acabas de decir, es algo de verdad que no, 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 cómo van a sobrevivir las televisoras. Exacto. Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, oigan, ¿no vieron a Mario Bésares en la entrevista con Jordi? No. Sí, este, que le está preguntando de, de, de la cosita que se le cayó cuando estaba en un programa y, a ver, es cierto, Mario Bésares en cada entrevista y en diferentes años y épocas ha dicho que se le cayó algo diferente. Ay, qué risa. Cuando es una verdad y tú dices de lo que fue una cajita de cedillos y luego que fue no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Fue un pericaso que traía concentrado en una bolsita así con cosita blanca y no era talco para sus piecitos apestosos. ¿Ves esos panques que venden y que te vienen un sobrecito a la azúcar glas? Yo pensé que a lo mejor habían partido uno de esos. No, y tú pensabas que iba a ser un pastel saliendo del programa. No, no, que era royal. No, azúcar glas yo siempre había quedado con eso. Como para para glasear, para glasearle la dona a Paco, ¿no? No, no creo. No, no sé, pensé. Bueno, y la cara de Jodi así como que te cae que me estás contestando eso, te cae que no pudiste pensar, eh, mamá, te cae que con eso nos vamos a quedar. Pues hay que esperar la siguiente entrevista con otro personaje para ver qué otra cosa podría haber estado. Inventa, claro. Oigan, en 30 segunditos les digo esta porque está hermosa. Acaba de subir a redes sociales un video, un señor que se llama Caleb Campos que es este maquillista y trabaja en El Paso, Texas y maquilló el espectáculo de las divas que está produciendo Omar Suárez de gira por todo Texas en el que está Lucía Méndez, Manuela Torres, Rocío Banquels y este y y y y Lucía Méndez. Resulta que le tocó maquillar a Lucía Méndez y este y y dice que Lucía lo trató con la punta del pie que fue violenta, desagradable, irónica y y molesta con con este con él y muy y muy y muy este muy distante y que además habló muy feo de la ciudad en la que estaba trabajando que decía que que pueblo pinchurriento y que a él le aventaban los cosméticos y le tosí en la cara y le decía me estás dejando mal y todo lo hacen mal aquí y o sea y resulta que Lucía dice que no que ella es la madre Teresa de Calcuta y que ni lo conoce lástima el señor Caleb tiene fotos y grabaciones Lucía Méndez me agarraba fuerte órale ya no conforme con pelearse con Madonna ahora con el maquillista oye pero Lucía para qué se preocupa de que la maquillen bien o mal si a mí me han platicado de hecho cuando yo iba a Univisión a trabajar este yo pedía el rosa cuál es el el diseño palo de rosa palo de rosa el que no lo tengo aquí por cierto porque si tuviera el palo de rosa me vería fresca y rosagante cosa que no me veo pero el palo de rosa es el que maneja la luz que maneja se maneja con Lucía Méndez y con ese le quita cual bueno le quita hasta las cirugías ay sabes que lo voy a conseguir lo voy a conseguir porque yo si necesito palo de rosa entonces durísimo hay que conseguir un palo de rosa aunque sea un palo si no es de rosa no 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 Luis no Luis no oigan bueno ya para cerrar vamos a hablar de la historia sin nombre Claudia la va a decir nada más rapidísimo la rapidísimo Claudia la conozco se la platicé hace mucho que yo una vez conseguí una nota maravillosa creo que es la mejor nota que yo he conseguido en toda la historia de mi vida y entonces cuando la publiquen Luis te vas a caer ahorita por ese túnel que tienes atrás te vas a decir y entonces cuando veo la nota que la verdad es que tampoco crean que la trabajé que investigué me escondí no 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 me cayó así mira del cielo así no te cayó del cielo pero era tuya pero era mía y entonces cuando la veo publicada no traía mi nombre que así y ya es toda la historia oiga bueno pues ya es momento de despedirnos ay no la digo me voy por el túnel ah Lupis yo digo no al menos la nota güey ah ok fíjense bien que esa nota que le cayó a Lupis porque le tenía que caer a Lupis no a otro eso yo sí creo que el destino te lo trae y la gente no debe ser envidiosa que se te cayó a ti te cayó a ti ok era el acta de no 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 digas no digas no porque entonces ya tenemos nombres ya de la historia no te vale madre el acta el nombre la historia si no porquita póngale muting ahí ya porque si estoy el acta de nacimiento de la hija de Edith González no me paga los cantados ya fui es momento de despedirnos y Luisa acaba de ir tres veces más por el la próxima vez que tengas una historia si no me voy a balconear yo y dio la vuelta esa nota por todos lados y levantó polvo y levantó y qué tal álgidamente ya lo dije y no me pongan vi no no producción viene aquí la ola de calor fuertísima por cierto hay que qué bárbaro y acaba de pasar la luna llena y muchísimas gracias por habernos acompañado Luis Magal cuando alguien platique una historia su nombre no voy a decir nombres Cooper está impactado oigan un placer como siempre convivir con ustedes le he pasado genial por favor no dejen de compartir y de seguirnos y de darnos like sin ustedes nosotros no existimos pero sabemos que sí vamos a existir porque nos quieren y ustedes nosotros nosotros también los queremos mucho ustedes así que hasta la próxima gracias gracias producción gracias producción no me tachen nada de mi participación por favor me voy por el túnel les agradezco muchísimo voy a pedir ahorita me voy a pedir mi asilo poli no muchísimas gracias a todos Luis Magal a Claudia de Casa para producción y por favor suscríbanse denle like y nos vemos hasta luego chicos